Hace un rato te pidieron el tema también, un tema peruanito, sí, eso dice Vamos a saludar a todo el staff Chocoperrones, Pego Mix, que nos acompaña Vámonos con esta huepita porque viene después una del Perú ¡Páramelos hoy! Un día 97 Y como decimos nosotros, vamos a trabajar este tema Porque este tema se hizo bonito Entonces, como dice Pancitas, luego entonces, vamos a trabajarlo como Dios manda Impresionante, Omar Rosa ¡Pester! ¡El cumbiamero! ¡Suavecito! ¡Dale! ¡Pania, pania, 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 pania ¡Y el mamaso! ¡Díguele, guía, 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 guía! ¡Esto es la pania! ¡Escucha, palo! ¡Y el chico! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Porque nosotros no tenemos la culpa! ¡De traer el sabor! ¡En la sangre! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Pania, pania, 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 pia, pania, pia, pia! Papá mi amania Esta noche Es Partida Guadalupe Sarmazrique Caballero Para Todo mi barrio que yo más quiero Los marinos banteros del barrio Rax y Cheroci Para el choco y el verdugo Las famosas cosecanos La niesta El Brian Cano A raca Para el tema de la veinticinco Para Antonio Pacho Chico y dos Con el manita A los que faltaron ¡Cien para él! Llega esta mañana Llega esta mañana ¡Panía, manía! Pero si él está en el barrio Llega esta mañana Llega en el barrio Llega esta mañana Llega en el barrio Llega esta mañana Sigue en el barrio Sigue en el barrio ¡Sigue en el barrio! ¡No! Llega esta mañana ¡Panía, manía! Me gusta más la acción Chupar el chimano ¡No me ché! Llega esta mañana Llega esta mañana La familia famosa Raza Chico Para el famoso bajinita En latín Allá en el caballo ¡Pelo mío! ¡Ahora! ¡Ey, carrusco! Y su hermosa brecita ¡Se me gana, paria! ¡Ya tiene un novio! ¡Paria! ¡Pavecito! ¡Paria, paria! ¡Paria, paria, paria! Y al babado ¡Se que requepa! ¡Se que requepa! ¡Se que requepa! ¡Se que requepa! ¡Para en la hora! ¡Y yo le caigo! ¡Sinicia! ¡Paria! ¡Paria, manía! Los malditos del centro El famoso Tama ¡Paria, manía! ¡Paria! ¡Adiós! 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 Y el famoso se le quedó ¡se le quedó! Fonce en la calle Pero ya tiene un obvio porque la cabeza No�� Siempre baila Yo ahora le caí ¡Noooo! ¡Ani! No va a confiar tomemos y siga Para savior la herrera Palgrimito Rojas Pero mi Che Guevara El Cristo La famosa Rosita Presionante Ella tiene un honor Papá TV Pero ni cuando Tú pones la hora Y yo le caigo Ahora yo le presionante Pon el Dexter TV Pon el ahora y yo le Máralos besota al Dexter TV Ay, yo le caigo Sabes Pal, 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 paliamanía Para el tronco, su hermosa valentina, sacose, elegante deseo, siempre, siempre, siempre. Para el pegomín, siempre con la paña, producción es más rumbo, en la noche, siempre con la paña. Para el chavo van a su esposa Dari, como siempre con la paña, Otra cuna más, no la apúdate, que mi banda la puedas conocer, malditos panteras, sin barrio. Para el cheroqui, chocobuco, la famosa, el músicano, pequeña Noli, está el famoso Brian, el chimpán, allá a la veinticinco, para Toño Pago, chiquitos y siempre. Buenas noches, llegó la paña, papi, sube la linche bocho, y que venga el show. Para su canal de chifla, que lo quiere mucho, sonero del barrio. Para el no me crecieron, presionante, el avión. Esa cosa está maquina, funciona, me dice, y se ve con la paña, ponela a la veinticinco, 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 apreciate, apreciate. Para el no me crecieron, con la veinticinco, Riega, en el barrio, que no llega hasta mañana. De la compañía que venía, no me traba, le gusta más la acción. La compañía que venía, no me traba, le gusta más la veinticinco, Para el no me crecería, no me traba, le gusta más la veinticinco, Sacrado, la convención, presionante, una roja. Soneros de San Marcos, de mi escravillero, los marcos historiadores, los lobos de San Luis, los de Trán y Llega, la tierra de dioses. San Marcos, para, ella tiene un novio, mi compadre, el chevo, El tono, los lobos de San Luis, y no le fusiona, Y no le fusiona, y no le fusiona, y no le fusiona, Manía, y no le fusiona, 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 Y que venga el sol, con esta válvula. Impresionante, Omar Roja. Para el famoso rostro, chocos jugosos, el gallito, Y nos ponemos a dar Fania Impresionante Buenas noches Agoniza se va Para el Papa TV esta noche El impresionante Sonido Fania 97